Juan de Dios Pantoja le vuelve a ser infiel a Kimberly Loaiza y se acaban de filtrar más pruebas Este es el rumor que ahorita está circulando en redes sociales Pero es verdad o mentira, ahorita te traigo toda la información en este MAURG1 al Minuto Bienvenida, bienvenido seas a este video express que hacemos cuando hay una noticia muy importante Nos enfocamos en esa noticia para sacar el video rápido Ok, que es lo que realmente está pasando en redes sociales, el contexto completo vaya Pues bueno, resulta que a todos, o si no es que la mayoría de canales de salseo, de cuentas que informan acerca de chismes Nos llegó un mensaje a las 11 de la mañana Yo no lo vi justamente a esa hora porque estaba afuera, o sea no estaba, no estoy todo el día pegado al teléfono verdad Pero después cuando regresé me enteré de que pues muchos habían recibido este mensaje De esta cuenta recién creada, aparentemente, que se llama ZARA18968 1027 de la mañana, hora México Tengo pruebas de que Juan está siendo infiel con una amiga Estoy en una situación económica complicada Así que me gustaría obtener beneficio por pasarte los videos Si me pagas 2 mil dólares te mando los videos que me pasó mi amiga Aquí te mandaré screenshots para que veas que es real Y bueno, a este mensaje que nos llegó a muchos Se los digo porque yo he platicado justamente con las personas que han estado informando de esto Antes que yo, ahorita en Tikitoki y en todos lados Y a la mayoría les llegó este mensaje Y a las personas que estaban ahí en el celular Justamente a ese momento Intercambiaron una que otra palabra con esta cuenta La cuenta envió una que otra foto Y es lo que tenemos Según yo lo que sé, nadie obviamente pagó los 2 mil dólares Pero es de ahí donde surge esta polémica Tenemos por acá este screenshot Donde nos damos cuenta que Juan de Dios Pantoja Vean aquí, está vestido de azul Ahorita vamos a ver más a fondo todo Pero vemos aquí a César y a Juan de Dios Pantoja En un yate con un unicornio Recordemos que Juan de Dios Pantoja Ahorita está en Miami Creo que él radica la mayor parte del tiempo allá ¿Se fijaron en ese unicornio? Yo les pregunto ¿Por qué ese mismo unicornio es el que tiene esta chica Reflejado en sus lentes de sol? ¿Quién es esta chica? Que por cierto va mucho al gimnasio Con Juan de Dios Pantoja Al mismo gimnasio Es esta chica que se llama Patri Ustedes la están viendo por acá Vamos a poner una foto de ella por acá Esta chica que se llama Patri Que hizo otra noche en Miami Es de Miami Estaba en el yate con Juan de Dios Pantoja Aparentemente el día de ayer Aquí tenemos esta foto Que publicó Juan de Dios Pantoja El día de ayer Vemos que publicó esta foto Con una playera azul En ese mismo yate En ese mismo bote Aquí es otra foto Aquí está el yate Porque podríamos pensar que la chica estaba Pues en otro yate Lo que nos confirma que esta chica Patri Estaba con Juan de Dios Pantoja Por lo menos es lo que se da a entender Es que en el reflejo Como tú ves de los lentes de sol de esta chica Se ve el unicornio ¿No? A todo esto vamos a ver Que es lo que está comentando la gente Me pasa en el video Bueno es lo que dice la Jose Ahorita que se está hablando acerca de esto Me pasa en el video de aunque me quieran meter ideas malas en la cabeza Por favor es para un video Les digo ya los influencers están opinando Respecto a este tema ¿Qué es lo que envió esta chica? Que estaba vendiendo muchísimas cosas Por dos mil dólares Lo que envió esta chica Fueron conversaciones que tuvo aparentemente con su amiga Patri Más un video y una foto que yo tengo por acá Donde se ve a Juan de Dios Aquí se ve el tatuaje de Kimma No tengo que analizar más tatuajes Y también se ve el tatuaje Que tiene Patri O sea es que por eso es que se vincula Tienes que seguir el hilo Ya vimos que estuvo esta Patri en el yate La gente que sigue a Juan Habrá visto que han estado reposteándose historias Esta chica va al mismo gimnasio Que Juan de Dios Pantoja va Y después aparece una chica Mandándonos un mensaje A la mayoría de personas Que informan acerca del espectáculo Vendiendo una conversación Que tuvo con su amiga Patri Amiga entre comillas Para mostrar estas fotos Juan de Dios Pantoja Ahí con la... Aquí es el tatuaje que lo identifica Digo, todos los tatuajes lo identifican Y el tatuaje de esta chica Ahora vamos a ver Lo que justamente publicó Eddy Nieblas Quien fue la primer persona Por lo menos que vi en TikTok Que habló acerca de este tema Aunque ya previamente Unos minutos antes de que Eddy Nieblas Hiciera público esto Ya había en otras redes sociales Como Instagram Gente publicando esto Vamos a reaccionar a esta historia Porque está muy cañona mi gente Quiero veros aquí En los comentarios Y voy a prender una velita Para las personas Que le estén dando like al video Que no les vayan a ser infiel Las personas que tengan pareja O que vayan a tener pareja Que no les sean infiel 800 mil visitas en dos horas Y este 1.2 millones de visualizaciones Esto se está viralizando Fidelidad de Juan de Dios Pantoja A Kimberly Loaiza Aquí te voy a contar Todo el chismecito Hola chicos Yo soy Eddy Nieblas Y en esta ocasión vengo a contarte Que los rumores vienen supuestamente De esta chica De nombre Patricia Millán Como pudimos ver Por medio de sus historias de Instagram Estuvo compartiendo Que estuvo en un pas Eso es importante También cuando O sea voy complementando Esta historia Este hilo completo Para que lo entiendas Porque mucha gente está diciendo Igual es algo planeado Etcétera Estoy mostrando todo el hilo Cuando se hace viral esto Patri Patricia Millán La chica La chica que ya vimos Esta que está mostrando Eddy Nieblas Pudo su cuenta de Instagram En privado Borró historias también Borró historias Y puso su cuenta en privado Y ahorita El día de ayer Pues ella subió Varias historias Esta cuenta de nombre Diario Polémico Hilo toda esta información La chica había colocado Estas fotografías en Instagram Las cuales ya no se encuentran Disponibles Donde podemos ver Que se encontraba en un yate Pero si vemos Esta parte de atrás Podemos relacionar Con la historia De Juan de Dios Pantoja Que se trata justamente De esta parte de aquí Pues como vimos En historias de Instagram Juan de Dios Pantoja Estuvo de yate De paseo con sus amigos Y otra prueba más De que ella estuvo Justamente en ese yate Es justo el inflable En forma de unicornio Que pudimos ver Que se reflejaba También en sus historias De Instagram Ahora chicos Esto puede ser Como una coincidencia De que ella pueda estar saliendo Con alguno de los amigos Pudiera ser Pero Juan de Dios Pantoja Ha estado reposteándola En sus historias de Instagram Ella lo repostea Otra vez Porque ella lo menciona De que está escuchando Su música Incluso me mencionaron Que se seguían en redes Pero yo fui a ver ahorita Y ya no se siguen Ni ella lo sigue a ella Y ni ella lo sigue a él Ya no se siguen Como les digo chicos Son rumores También corrían por ahí Los rumores De que ella asiste Al mismo gimnasio Que Juan de Dios Pantoja Y yo te quiero preguntar Ah bueno eso Creo que no es un rumor Eso yo ya vi las historias Y bueno según yo Lo que las historias que vi Si van al mismo gimnasio ¿Tú que opinas de todo esto? Te leo en los comentarios Y te reitero Son rumores Son rumores Son rumores En la infidelidad De Juan de Dios Pantoja A Kimberly Loaiza Aquí te voy a contar Todo el chisme En un video anterior Yo te había contado Que existían los rumores De que Juan de Dios Pantoja Le había sido infiel A Kimberly Loaiza Con esta chica De nombre Patricia Entrar en ese contexto Solo tienes que picarle Donde dice actualización Pues quiero que pongas Muchísima atención En el tatuaje Que tiene la chica Y en el tatuaje De Juan de Dios Pantoja Incluso en el tatuaje De ahí Porque ya se han publicado Las imágenes En donde podemos ver Justamente El cabello rubio De Juan de Dios El brazo El tatuaje de ahí Y por supuesto El tatuaje de la chica Imágenes completas Te las voy a dejar En mis historias de Instagram Y también Una supuesta conversación En donde la chica Le estuviera mandando Esas fotografías A alguien más Contándole que estuvo Con Juan de Dios Pantoja Para ser la otra persona No le cree Y le dice que es una mentirosa Ella le dice Que está con Juan de Dios Y le manda otra fotografía Pues ya circula en redes También incluso Este video Pues ustedes como ven Mi gente A mi me parece algo Increíble Totalmente increíble Esta situación Lo que respondan Juan y Kimberly Loaiza Vamos a estar informándolo Aquí Si ves algo en redes sociales Que quieras aportar Para el noticiero Algún chisme Recuerda que me puedes Etiquetar O mandar mensajito Te quiero mucho Y seguimos informando Si vemos en el próximo video Hombre